Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca bien, cuando un tiempo amas suelta, sabe lo que fue el sueño, prefiero este sonido Que dice, vengo de galletito, puta pa' mi café, pa' tomar desayunito, cuando te despiertes Vengo de galletito, puta pa' mi café, pa' tomar desayunito, cuando mi país te diga como reina Con este país, el que me metís así, con tus ojos de guía, que de la calle queda Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí Vengo de galletito, puta pa' mi café, pa' tomar desayunito, cuando te despiertes Vengo de galletito, puta pa' mi café, pa' tomar desayunito Son muchas ganas de pasarlo bien, y muchas oídas, pero hay ganas de hacerte feliz ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!